¿Y a vos te odia? ¿No te quiere nada? ¿Morena? No, Luis Ventura. ¡Ah! Vos querés ver las cosas que dice y escuchar. Las cosas que dice de vos. ¿Qué dijo? Ponévela. Salió esa mañana también de Steffi Berardi que habló sobre lo que dijiste de Luis Miguel. Dijo que delirás un poco con el tema de los dobles de Luis Miguel. ¿Qué sabrá ella de Luis Miguel? ¿Qué sabrá ella de Luis Miguel? Que Berardi no sepa que en muchas oportunidades hizo playback y que no estaba en condiciones. Que averigüe por qué se fue en la última gira que hizo. Cómo se fue de la Argentina. Por qué incumplió con todo el resto de la gira. Y de qué manera hacía el playback en México, que lo hizo muchas veces. Esto no es nada que no se sepa. Esto se sabe. ¿Qué sabrá ella de Luis Miguel? ¿Qué sabrá ella de Luis Miguel? ¿Y ahora? No, yo de Luis Miguel sé un montón porque tengo fuente directa. Y ahora, que en algún momento... No, primero que Luis Ventura se pague una entrada y lo vea en primera fila como lo vi yo para que se dé cuenta que es él y que es imposible reemplazar esa voz. Ahora, que en algún momento haya tenido algún doble para distraer a la gente en la calle, es una estrategia que no tiene nada que ver con estafar al público. Canta él. Ahora, que haya hecho playback alguna vez, pudo haber pasado. No desmiento que eso no pasó. Todos los artistas hicieron playback. Hasta Charlie García ha hecho playback. Yo laburé con Diego Torres y pasaba que él canta, no hace playback nunca, pero sí pasaba que de tanta gira tenía la voz muy mal y en algún tema en particular necesitaba por ahí un apoyo, que igual lo cantaba. Apoyo tú, sí. Pero no es nada, no es una estafa. Eso tratan de resolver para poder dar el show, pero no hay dudas de que es Luis Miguel. Y no está bueno instalar una mentira porque está diciendo que Luis Miguel estafa a su público. Entonces, no está bueno instalar eso. Yo lo vi y que Luis vaya, que pague la entrada y que lo vea para que se dé cuenta que es delirante lo que está diciendo. Y las fans, ¡ay! ¿Cómo están las fans? Pero aparte, yo entiendo lo que hace Luis, que es provocar y generar, pero de verdad, o sea, ¿cómo va a haber un doble? ¿Cómo se va a subir a un escenario semejante figura con semejante estructura y no va a ser él? Es absurdo, no es una película. Estamos en la vida real, chicos. Para mí, si quiere una primicia, Luis, que cuente, que investigue, que le tiro esta punta del contrato de confidencialidad que firmó... Decirlo a la cámara, le estás dando un consejo a Luis. Para un consejo, a ver un tema. No, ventura, un consejo. Mercedes Villador firmó un contrato de confidencialidad que fue una bobia al firmar eso porque ella por ahí no puede contar su experiencia linda, porque no es necesario hablar mal, puede contar lo lindo que vivió con Luis Miguel. No lo puede contar porque Luis Miguel le hizo firmar un contrato a cambio de nada. Ella no se quedó con plata, no se quedó con ninguna propiedad, quedó en bolas y se fue ahora con Paloma, que es que ayer lo conté. Pero yo para mí, ella puede salir a hablar y contar. Es imposible que vos puedas prohibirle a una persona hablar. Es lo que yo dije. Hay que hablar con un abogado. Vos, Téfica, hablás con un abogado. Sí. ¿Vos le preguntaste? No hablo con ella directo porque ella no quiere incumplir el contrato. A mí me dicen que eso sería leonino, pero Mercedes Villador se asesoró con abogados. No sé por qué tiene tanto miedo. O sea, que no es... ¿Y si habla, qué pasa? ¿Qué le pasa si habla? La multa, supuestamente. ¿Y cuánta plata? ¿Sabés? Voy a averiguar cuánta plata. En dólares, seguro. Como que tiene que poner plata si habla cosas de... Pero ¿cómo va a poder contar ella de su historia? Yo no puedo entender eso. Pero vos podés decir que no hable más de tu vida. Dije, pero le dio un departamento para saber si le dio algo a cambio de prohibirle. No sé. Se me ocurrió preguntar y me dijo que quedó en bolas. Es como que vos me pongas un contato de confidencialidad y yo no puedo contar lo que viví acá en Mañanísima. Se puede hacer, ¿eh? Y ella está indignada. No se llama a vos al legal. Me podés nombrar, pero no podés contar nada de mí. Y ella está indignada porque vieron, él bajó un montón de peso gracias a que ella lo acompañó en todo el proceso. Sí, contaste ayer. Y como es nutricionista, cero carbohidratos, entrenaban. Ella estaba ahí y como, bueno, la dejó en bolas. Desapareció un día para el otro, la gosteó. Vieron que siempre conté que él gostea, que hace eso. Contale a la señora que... Gostear significa desaparecer sin ningún tipo de explicación y no responder ni un mensaje ni una llamada. Qué barro. Directamente desapareció. Escuchen esto que es muy importante. Mid Internaciones Domiciliarias nos da una variedad de servicios de salud.